¿Qué es el sistema de gestión global empresarial? Que permite el control y monitorización de procesos y operaciones en tiempo real, los sistemas de mantenimiento SEMA o los sistemas de control de almacén SGA. A día de hoy son dos mundos separados, por un lado está el software y por otro lado el hardware. Desde Keyland tenemos la capacidad de integrar ambos mundos y de tenerlos en comunicación para controlarlos en tiempo real. La automatización y la inteligencia están transformando la industria europea para hacerla mucho más competitiva. Ahora, conseguimos mejorar la toma de decisiones en base a datos, conseguimos mejorar también las tareas que ya nos realizan de forma repetitiva los operarios, conseguimos también hacer los proyectos más eficientes, conseguir trazabilidad, inspección en tiempo real de la calidad de un producto, de manera que conseguimos hacer mejor las cosas y conseguimos traer la industria otra vez a Europa y ser una zona otra vez industrial potente. Bueno, actualmente tenemos muchos retos, uno de ellos es la sostenibilidad, otro de ellos es también la reducción de costes, estos costes es tanto de operación como los costes laborales y obviamente yendo de la mano de la automatización y de la digitalización, conseguimos monitorizar nuestros consumos energéticos y nuestro control de agua y materias primas para ser más eficientes, a la vez que también cuando controlamos los procesos conseguimos mejorarlos de una forma más automática y así también somos más competitivos. Un evento como Advan Factory nos permite, por un lado, dar visibilidad a las capacidades tecnológicas que tenemos empresas como Keyland para integrar robótica con otros softwares industriales, también para conocer las tendencias tecnológicas del sector y también conocer de primera mano las demandas de nuestros clientes que necesitan y que deben incorporar a sus plantas industriales.